en unos momentos más. Adelante senador, le escuchamos. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerle a mis compañeros del Senado y por supuesto a los coordinadores y demás compañeras y compañeros de las demás fuerzas políticas del PRI, del PRD, de MC y creo que ya son todos que están ahorita. Decir que el día de hoy, en la mañana nuestra previa, Xochitl Galvez dijo, oigan, seguramente debemos de tener micrófonos, porque nos están pasando cosas que se están enterando que no sabíamos que no ha salido de acá. A raíz de eso, la directora de administración del grupo parlamentario mandó al grupo de mantenimiento del grupo para poder revisar qué es lo que estaba sucediendo, encontrando estos micrófonos en la parte de arriba del plafón que fue manipulado, fue hecho en los últimos tres meses. Lo que sucedió no es cosa menor, lo que estamos viviendo ahorita es verdaderamente algo inexplicable y que necesitamos que cuanto antes siente ya el Ministerio Público Federal, por eso le pedimos a la presidenta de la mesa directiva del Senado que cuanto antes deje pasar estas fuerzas de investigación para que revise lo que está sucediendo. Por lo tanto, va a venir también un notario público para dar fe en fe de los hechos y no dejaremos que esto siga ocurriendo y le agradezco infinitamente a las demás fuerzas del Senado de la República. Muchas gracias. Reiterar lo que acabamos de comentar, esto no le duele o le pega al pan, le duele y le pega a México, a todas y a todos los senadores. Es como lo acabo de comentar, tras tocar la confianza y por eso es que pedimos un receso por tiempo indefinido hasta que se revise cada una de las áreas del Senado de la República. Todos los días hay estrategias de trabajo en favor de México que no tienen por qué ser observadas ni escuchadas por nadie, absolutamente por nadie. Por eso es que es tan importante que la Fiscalía General de la República entre y revise absolutamente el Senado y revise este caso y se llegue a los responsables. No debe de haber justificación para no encontrarse a los justos. Hay muchísimas cámaras en este Senado que pueden dar con los responsables. Y cuando dije que se hicieron trabajos en los últimos meses, lo reitero, esto va a generar más transparencia para saber dónde está lo que aquí se puso. Desde el plafón, las cámaras 600 que se compraron y nos puede dar mayor confianza a todas y a todos y dar con los responsables de quienes osaron escuchar conversaciones o grabar los trabajos de un grupo parlamentario. Es el presente, señoras y señores, no es el pasado. Es el presente lo que estamos viviendo y por eso es que ahora se tienen que asumir responsabilidades y castigar a quien haya incurrido en estos hechos que lamentamos profundamente por el país, no solamente por el Senado de la República. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. En nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, queremos expresar toda nuestra solidaridad para con el Grupo Parlamentario del PAN, por supuesto, y exigir con mucha firmeza, con mucha energía y sobre todo con la ley en la mano, que los acontecimientos que se han denunciado el día de hoy se esclarezcan a la brevedad. Lo que acabamos de presenciar en el Senado de la República, en la Casa de las Leyes, es un presunto delito que merece, por supuesto, una investigación, un deslinde de responsabilidades y sanción a quienes lo cometieron. No tiene otro nombre, es a todas luces, un delito que afortunadamente y por la pericia y la observación de compañeras y compañeros senadores, se ha podido detectar en este momento. Por supuesto que las interrogantes que nos surgen a partir de esta denuncia son muchas. ¿Desde cuándo está sucediendo esto en el Senado de la República? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espionaje a los grupos parlamentarios? ¿No se supone que deberíamos estar haciendo política con transparencia, con apertura y sobre todo con confianza? Cuando no existe, como lo ha dicho muy bien el senador Osorio, cuando no existe confianza para hacer nuestro trabajo, va a ser muy difícil contribuir a que a México le vaya bien. Yo quiero resaltar aquí sobre todo la madurez y la apertura de los grupos parlamentarios para exigir que se aplique la ley y para poner desde luego toda nuestra disposición para colaborar con la investigación que están obligadas a hacer las autoridades. Necesitamos responsables, no vamos a dejar de exigirlo. Muchas gracias. En el mismo sentido, el grupo parlamentario del PRD, para solidarizarnos con lo acontecido el día de hoy con el grupo parlamentario del PAN, comentarles a ustedes que hemos ya solicitado también formalmente se pueda resguardar la cadena de custodia de las grabaciones, es decir, es muy importante en este momento establecer la cadena de custodia de todas y cada una de las evidencias a fin de que no se vayan a contaminar. Y es importantísimo que se certifique, dado que tenemos un sistema que fue comentado que tiene una duración en la grabación consistente, es decir, de varios días, cuáles son las imágenes que se pudieran observar y cuáles deben estar perfectamente resguardadas para cuando llegue a la Fiscalía General de la República. Nos genera un clima, por supuesto, de incertidumbre de todo lo que implica el Senado de la República, de todas las comunicaciones. Se ha pedido ya que se haga una investigación a fondo en todo el Senado y se pueda determinar si no hay más de estos equipos en los diferentes grupos parlamentarios y cuál es el estado que guardan también las comunicaciones en nuestras líneas telefónicas de todos los grupos parlamentarios. Y estamos reiterando nuestra solidaridad con lo que hoy ha acontecido en el Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, solidarizarnos en primer término con nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Condenamos enérgicamente todas estas prácticas que vale la pena mencionarlo. No solo lastiman al PAN, nos lastiman a todos, hieren al Senado de la República. En este tipo de lucha contra estas prácticas no hay colores y vamos en un solo frente en común para que se hagan las indagaciones y averiguaciones necesarias, caiga quien caiga. Esta Casa de las Leyes no puede permitir una vez más que se realicen este tipo de prácticas y el Partido Verde cierra filas con todos los grupos parlamentarios para que caiga quien caiga en las averiguaciones que emita la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Esto que sucedió no cabe la menor duda que es un espionaje gandalla a la oposición. Yo no tengo memoria que alguna vez haya pasado esto en nuestro país, que haya salido un grupo parlamentario a decir que el grupo en el que alguien estaba poniendo micrófonos en su sala de previas o en sus oficinas. Esto es algo inaudito, algo inédito y que tenemos que ir a las últimas consecuencias para reconocer y conocer los culpables. Sí, senador, senadores, si nos permiten, tenemos algunas preguntas de nuestros compañeros de los medios. Les pregunto en primera instancia Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senadoras, senadores, solamente algunos detalles. Senador, ¿dónde exactamente encuentran este aparato? Dos, nos hace el favor de contarnos que es a raíz de que la senadora Xochitl Galvez empieza a encontrar algunas coincidencias entre lo que hablaban ustedes y lo que se conocía. Si podría la senadora o alguno de ustedes relatarnos, ¿cuáles fueron algunas de esas coincidencias que encontraron? Y tres, senador, veo en los cables que tiene usted en la mano unas etiquetas, son la marca, ¿qué es lo que tienen esas etiquetas? Si nos los puede describir, por favor, porque quizás eso también ayude a encontrar el origen de esos aparatos de espionaje. Aquí dice Made in China y acá dice exactamente lo mismo. Bueno, miren, fueron encontradas en el techo de la sala de previas, estaba conectados en unos pequeños agujeros en la parte de arriba y estaba esta parte arriba de ellos. Con todo gusto, ahorita en un ratito más los llevamos para que sepan dónde fue y no sé si Xochitl quieras tú platicar. Este es un espionaje. Seguramente voy a tener que declarar ante la Procuraduría los detalles, pero más o menos yo, se habían dicho cosas en el grupo que de repente se sabían afuera y yo pensé que adentro teníamos algún ojete que iba y contaba, ¿no? Pero hoy en la mañana volvimos a abordar algunos temas y dije, pues, primero reclamar que por qué se había sabido afuera y yo dije al menos que estemos siendo grabados, ¿no? Y, pues, ahí fue cuando Mauricio tomó la decisión de buscar si había algún micrófono o no, porque creo que eso fue la duda, o sea, de por qué se sabían ciertas pláticas de nosotros afuera. Eso fue de todo. Ok, senador, pero ¿dónde se sabían eso? O sea, ¿usted dónde detectó esas pláticas? ¿Dentro de aquí mismo del Senado o en los periódicos, en la televisión, en la radio? O sea, ¿o estaba usted en una conversación con los de Morena o los de Movimiento Ciudadano? No sé. Ya declarará la senadora directamente al Ministerio Público. Miren, a mí muchas veces me habían dicho, ya revisaste y francamente yo fui muy ingenuo. Pensé que no, que eso no sucedía en mi país. Les digo que nunca había pasado, nunca había yo sabido que haya salido un coordinador a decir que lo estaban espiando. Y ahora que se hizo, por eso lo estoy sacando, fui sumamente ingenuo. Inclusive quiero decirles algo. Damián Cepeda, cuando fue coordinador, revisó y no había encontrado nada. Esto fue el año pasado, en el 2018, cuando tomamos protesta como senadores. Y hay que seguirlo revisando, porque esto, no tenemos la menor duda, es espionaje a la oposición. Esto es un espionaje a la oposición. Y les recomiendo a los demás compañeros que sigan, que revisen sus oficinas. Mira, está en el techo. Lo que hay que ver es hacia dónde va el cable. Por eso es importantísimo que ya venga la Fiscalía y que, por favor, aquí le exigimos a la presidenta del Senado, que se mueva cuanto antes, para que este espionaje a la oposición no quede impune. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Los micrófonos hay, claramente son micrófonos. Senador Curi, yo quiero preguntarle, si ustedes confían en la palabra del presidente de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de que la investigación y las sanciones irían caiga quien caiga. ¿Ustedes tienen confianza en esa investigación? ¿Tienen confianza en ese compromiso? Yo creo, Claudia, que por el bien del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política es el que nos tiene que ayudar a que esto se sepa quién fue el responsable y que no se quede solamente en un discurso. ¿Confían en la investigación a cargo de la Fiscalía? Espero que así sea, espero que así sea. Exigimos que así sea. Gerardo Suárez, de Leraldo de México. Buenas tardes, senador. Después de encontrar estos artefactos y también a la senadora Xochitl, después de encontrar esto, ya más o menos se hacen a la idea, ¿desde cuándo pudieron estar instalados? ¿Desde diciembre o antes? No lo sabemos, francamente no lo sabemos. Lo único que te puedo decir es lo que comentamos, que hubo remodelaciones terminando diciembre, el periodo del año pasado. Vero Méndez de W Radio. Gracias, buenas tardes. Senador Curi, esto revive esa situación que se dio en diciembre cuando la elección de la presidenta de la CNDH y salieron a relucir sus correos, sus whatsapps, comunicaciones que ustedes tenían como grupo parlamentario y que después fueron difundidas. Por supuesto que sí. Eso ya hay una denuncia presentada y esperamos también ya resultados. Y lo de hoy, de este espionaje a la oposición, pues con eso me dices que no es nuevo. Que no es nuevo que es de esta administración. Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores? Muy buena tarde. Pues hay un dicho que dice que al que nada debe, nada teme. Pero ¿estarán en riesgo las próximas iniciativas, los próximos acuerdos por este espionaje que ustedes tendrán que...? Es que no se nada debe, nada teme. Es un tema que es de privacidad, de confianza. Y lo que se toca en un grupo parlamentario no puede ser conocido por todos los demás. Es decir, solamente se puede hacer público lo que nosotros digamos que puede ser público y digamos que tengamos la voluntad de hacerlo. ¿Cuál es el espíritu que hacen para poder tener este espionaje a la oposición para estarnos grabando en lo que estamos hablando ahí? Entonces, ¿próximas iniciativas, próximos acuerdos están en riesgo? Sobre todo las negociaciones que hemos tenido con los diferentes grupos parlamentarios. Eduardo Ortega, del Financiero. Buenas tardes, senadores. Quisiera preguntarle si van a presentar una denuncia formalmente. Sí, claro. Eso número uno. Y número dos, quisiera insistir en la pregunta. ¿Esto qué consecuencias puede traer en la agenda legislativa de iniciativas para aprobar? ¿Qué consecuencias? Como decía el senador Osorio, no solamente se lastima al Partido de Acción Nacional, se lastima a todo el Senado y la confianza que tenemos entre nosotros. Y por supuesto, número uno, no nos van a minolar. Es decir, vamos a ir con todo hasta las últimas consecuencias. No nos van a bajar de ninguna manera. Este sigue siendo un espionaje a la oposición. Seguiremos trabajando en el bloque opositor para hacer frente a lo que está ocurriendo. Y por supuesto que se va a presentar la denuncia ante el Ministerio Público Federal. La penúltima pregunta es de Selene Avila. Muchas gracias. Ay, perdón, me atravieso. Un poco abundando en lo que decía mi compañero. ¿Cuándo estarían pensando ir a la Fiscalía General de la República en bloque? Me imagino, todos los grupos parlamentarios de oposición. Estamos hablando de un tema de ilegalidad. Eso por un lado. Por el otro, si tienen detectadas algunas otras oficinas con algún otro tipo de artefacto, si se va a hacer un barrido, si en el caso, por ejemplo, del PRI, veo senadores del PRI o del PRD, van a hacer también un barrido el día de hoy o van a contratar a alguien para ver si son los únicos artefactos que estaban curiosamente en esa oficina y de qué tipo son. Muchas gracias. Yo, como comenté hace un ratito, ya se le pidió a la Presidenta de la Mesa Directiva que deje pasar al Ministerio Público Federal para hacer la denuncia. Y número dos, que también se cuide la cadena de custodia para que no haya ninguna manipulación a lo que estuvo viendo. Y de los demás grupos, me imagino que efectivamente todos van a hacer su barrido para estar más tranquilos de lo que está ocurriendo en el Senado. Bueno, las acabo de decir. No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes. Gracias.